Es que el gozo que llevo dentro, es que el Jesucristo vive ya en mi corazón, es sucia el corazón y toda mi alegría, en los problemas de la vida no hay una verdad. Su grito me fortalece, tu sana y me guía, es que es la razón y toda mi felicidad. Es que es la razón de mi alegría, mi tristeza se ha mostrado ya, estoy bebiendo el agua de la vida, Que me va, y cuando pienso por la mañana, y yo lo sé ya por mi ventana, agradezco a Dios por darme la fe a mi cañada. Pregunta a mis amigos, ¿qué por qué más tú te entro? No duran sus reuniones, ¿qué es lo que pasó? Así que no comprenden que esto es lo que llevo dentro, es porque Jesucristo vive en mi corazón. Es usted la razón de toda, toda mi alegría. Y los problemas de la vida, su ayuda me da, su espíritu me fortalece, me sana y me guía. Es Cristo la razón de toda mi felicidad. Es Cristo la razón de mi alegría. Mi tristeza, ya, 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 ya estoy bebiendo el agua de la vida. Que me va, y cuando pienso por la mañana, y su luz entra por mi ventana, agradezco a Dios por darme la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!